Eres la más bonita de las mujeres, mi linda blanca Quiero decirte que eres aquí en mi vida, tú mi esperanza Nada me importa el mundo, si estoy cerquita de tu cariño Eres la luz que alumbra, toda mi vida y mi camino Son tus ojos tan lindos, como las perras que hay en el mar Es tu carita hermosa, también tus labios son de coral Nadie podrá negarlo, que tú eres buena porque es verdad Llevas entre tu alma, un corazón limpio y sin maldad Blanca es tu lindo nombre y nunca olvides este cantar Guárdala en tu pecho y dale a tu alma felicidad Son tus ojos tan lindos, como las perras que hay en el mar Es tu carita hermosa, también tus labios son de coral Nadie podrá negarlo, que tú eres buena porque es verdad Llevas entre tu alma, un corazón limpio y sin maldad Blanca es tu lindo nombre y nunca olvides este cantar Guárdalo ahí en tu pecho y dale a tu alma felicidad Música Música Gracias por ver el video